Bienvenidos al canal y gracias por darle play a un nuevo video. Déjenme, me acomodo la camiseta aquí porque la traigo un poco reborujada. Muchas gracias a todos por quedarse a ver este nuevo video. El día de hoy ya saben, como siempre, el domingo me lo llevo conmigo a la tienda de Ross. Así que espérete que es conmigo hasta el final del video. También recordarte que si quieres ver algún video en especial, desliza la parte donde dice videos y te llevará a ver el video que más te guste. Tengo videos de tiendas de segunda mano, tiendas como Ross, Burlington, algunas otras. Y si quieres que visite alguna tienda, pues solo comenta en la parte de abajo para saber qué quieres, qué tienda vaya a visitar. Así cuando las visites, pues ya te das una idea más o menos de lo que puedes encontrar, los descuentos también y algunos tips que damos en este canal. Muchas gracias a todos por suscribirse y sin más nada que decir, tráete tu cafecito, lo que tengas en un lado y vámonos todos de shopping. Bienvenidos a un nuevo video. La tienda está llenísima, así que el día de hoy te voy a mostrar algunas de las playeras y blusitas que llegaron por 19 dólares. Encontramos esta de la marca de Michael Cole, súper linda, un colorcito negro. Y ya saben que, pues ya viene el calorcito en unos meses. Así que por aquí encontré una por 9.99 de la marca Atleta. Buenísima marca. Y déjenme mencionarles que esas son buenísimas para cuando haces ejercicio o también para cuando estás afuera, ya sea en el parque o en algún otro lugar. También llegó mucha camiseta en este estilo por 14.99. Te estás llevando dos piezas. Aparte que esta es de la tela que se estira bastante. A mí me gusta muchísimo combinarlas con jeans, ya que si hace poquito frío en tu ciudad, con una chamarrita y listo. Voy a mostrarte lo más nuevo que llegó en blusas. Así que por 13.99 llegó muchísimo este estilo como de esta tela. La verdad, esta tela yo no sé cómo se llama, pero es de esta marca de Madison Gray de Nueva York. Así que pues es buenísima y aparte que está precioso el color. Me encanta mostrarte el todo, así que por 16.99 encontré esta de la marca de DKNY. Buenísima marca. Aparte que vean, es sin mangas. Tiene demasiado vuelo en la parte de abajo y yo creo que con jeans quedaría perfecta o tal vez con un chorcito. En la parte de atrás si andas buscando playeritas por 14.99 llegó una de la marca que es bellísima. Aparte que hay diferentes colores. Vean esta preciosura de blusita en color beige. Creo que combinaría con todo. Una más que te voy a mostrar y va a ser esta por 10.99. Bellísimo el color. Llegó muchísimo esta tela que está súper delgadita. Aparte que los colores, pues ya saben, colores florales para esta primavera. Está de 10 lo que es la ropa. Así que quédate conmigo hasta el final porque aquí encontramos otra belleza por 15.99. Hay demasiadas blusitas en todos los tamaños. Así que te vas a sorprender si llegas a venir a la tienda. Ve esta hermosura de blusa color cafecito. Las mangas bastante onduladas. Perfectas para este veranito. De la marca de Michael Kors yo encontré esta belleza por 26 dólares. El color está hermoso. Me gusta bastante porque tiene demasiados botones. La puedes llevar también desabrochada con un crop top en la parte de abajo. Aparte que la tela se siente muy de verano. Me encantó el estilo. La verdad dice MK en todo el estampado de la blusa y queda perfecta. Una por 24.99 que también llamó bastante mi atención. Va a ser esta que ya saben tiene botoncitos. Yo la voy a desabrochar porque creo que le da un look más diferente si la desabrochas. Una manga tres cuartos también la puedes desabrochar y llevarla a lo que es más para abajo de tu mano. Y también mi favorita el día de hoy va a ser esta. Y vean el precio. 12.99. Una transparencia súper linda. Aparte que si me quiero ir de vacaciones. Esta yo creo que está perfecta para la playita. Me gusta bastante. A lo mejor ya está con el traje de baño. Una sola pieza en la parte de abajo. Y quedaría bellísima. De mis colores favoritos. Y ya saben estilo crop. Por 11.99 llegó este estilo como de seda. Me encanta que traigan este estilo de blusitas a la tienda de Ross. Porque pues así tú ya te das una idea de cómo combinarlas con jeans. La verdad el color para mí está perfecto. Y si te gustan las marcas como la marca BB por 10.99. También encontré esta belleza. Con el estampado de la marca BB en la parte de enfrente. Pero aparte tiene esta transparencia en la parte de las mangas. Así que está preciosa. El precio regular son 49 dólares. Pero aquí está por 12 dólares. Una playerita más sencillita por 9.99 para llevar casual. Créanme que llegaron muchísimos estilos de blusas a la tienda. Así que solo te voy a mostrar lo mejor que me encuentre. Porque ve esta belleza en color verde súper linda. Por un precio de 16.99. Tiene 3 moñitos en la parte de enfrente. Es bastante suelta. Así que si te gusta este estilo de blusitas. Yo creo que con un jeans en color blanco y listo. De la misma marca de Michael Kors por 19 dólares. Con la MK en la parte de enfrente. Encontré esta en color blanco. La verdad estas playeritas están lindísimas. Si eres de las personas que le gusta andar casual por ahí. Con cualquier estilo de playerita. Estas están de 10. Aparte que la marca de Karl Lagerfeld. La encontré el día de hoy. La verdad me sorprendí encontrarla. Esta tiene demasiados corazoncitos. La blusita se siente 10 de 10. A mí me encanta el estampado en corazones. Pero en la parte de atrás. Por 14.99 de la marca Tommy. Encontré también estas sin mangas. Llegó mucho este estilo. Que es sin mangas. Y bastante sueltas de la parte de abajo. Así que si les gusta este estilo. Y esta tela que es súper suelta. Pues van a encontrar de todo en la tienda. De los suetercitos que encontré. Más bonitos por 29 dólares. Este tiene un precio regular de 135 dólares. En la tienda de Michael Kors. Pero aquí la estás encontrando por menos. Así que vean. Es un estilo súper lindo. Y casual para llevar por ahí. Aparte que tiene unos botoncitos. Que también dicen MK. Por 24.99. Volví a encontrar la marca. Pero un estilo crop top. En las mangas dice Michael Kors. Y de la parte de aquí la puedes ajustar. Así que la puedes recorrer perfectamente. Más arriba del ombligo. Es un colorcito blanco. Precioso para esta temporada de calor. Por un precio de 14.99. Entre todas estas ropas. Encontré este vestido. Que me llamó bastante la atención. Yo creo que con las sandalias. Que te voy a mostrar adelante del video. Va a quedar perfecto. Porque es un vestidito bien casual. Y para este verano está perfecto. Una de mis favoritas es esta. Por un precio de 13 dólares con 99. El color. Ya saben que es un color anaranjado. Que a mí me encantan estos colores. Tres botoncitos en un lado. Y creo que con un pantalón en otro color súper diferente. Quedaría hermoso. Y ya saben que a mí me encanta traérmelos por estos recorridos. Así que quédate conmigo hasta el final del video. Porque créeme que este video te va a sorprender. Solo encontré la mejor ropa para este veranito. El día de hoy. Así que quédate conmigo para recorrer juntos la tienda. Ya saben que a mí me encanta mostrarles de todo. Así que vamos a ver un crop top por un precio de 7.99. Hay chicas que les gusta hacer ejercicio. O tal vez hay unas que nada más les gusta utilizar. Este estilo como de sport bra. Para pues andar súper cómoda. O tal vez para hacer ejercicio. Llegó muchísimo este estilo de la marca también de New Balance. Por un precio de 7.99. Que ya saben son buenísimas marcas. Y lo que me gusta es que la tela estira bastante. Y lo principal que créanme que estos crop top de atrás. Por un precio de 7.99. Tienen lo que es poquita esponja. Así que no se te va a transparentar nada. Vas a andar súper cómoda. Y créanme que van a encontrar colores de todos. Yo el día de hoy encontré color blanco. Colores fuertes. Pero aquí te voy a mostrar esta playerita por 7.99. Que esta también en lo particular me gustó. Para ir como al parque. O tal vez quieras ir de recorrido a algún lugar. Donde no ocupes llevar mucha ropa. Estas están perfectas. Vámonos a ver los zapatitos. Así de una vez. Para que vean todos los estilos nuevos que llegaron. Llegó muchísimo este estilo. Por 18.99 la marca de Madden Girl. Ya saben que esta es una marca similar a la de Steve Madden. Son gemelas. Así que pues vean este estilo está perfecto. A mí estas chanclitas en lo particular. Se me hacen súper lindas. Yo opto por llevarme de estas porque son súper prácticas. El precio de estas son 14.99. Un size 6.5. Y créanme que se están llevando buena calidad de chanclitas. Al igual que esta de la marca de Guess. Por un precio de 22 dólares. Que también se me hacen súper lindas. Ya saben que yo siempre les menciono. Que estas chanclitas se ven lindísimas. Con shorts. Con vestidos. Y con pantalón. Así que ya saben. Por aquí te voy a mostrar unas que son estilo como de jeans. Por 22 dólares. También es un size 6.5. Pero créanme que la marca de Madden Girl. El día de hoy la encontré por toda la tienda de Ross. Así que con suerte. Ya sabes. Tú también puedes encontrar tu marca. Por aquí hay unos más. De la marca de Nine West. Y vean estas preciosuras. Que parecen como estilo de jeans. 19.99. Un size W. Y pues de la marca Nine West. Buenísima marca. Así que es un 7W. Súper cómodo para andar por ahí. Casual. Unas chanclitas más que te voy a mostrar. Van a ser estas bellezas. Por 14.99. Y vean. La verdad me encanta el estilo. Porque parece como el estilo Hermes. Ya saben que todas las marcas se copian. Los estilos. Así que por qué no. Llevarte unas chanclitas más económicas. Aquí te voy a mostrar. Estas bellezas también. De la marca de Madden Girl. Por 19 dólares. Este estilo de zapatitos. O chanclitas. O ya sea estilo como de plataformas. Están utilizando muchísimo. Y no pesan nada. Así que estas te las recomiendo. Mis favoritos del día de hoy. Pues ya saben. Siempre les pongo unos favoritos en el canal. Así que por 21 dólares. Encontré estos en size 6.5. La verdad se me hacen bellísimos. Para llevar con un shortcito. O tal vez un vestidito de verano. Me encanta también para andar por ahí casual. Y pues la verdad están preciosos. El color plateado. Vamos a ver carteritas. Porque ya llegó de toda la tienda de Ross. Desde 11.99. Hay muchísima mercancía de la marca Juicy. Así que si eres fan de esta marca. Y te gustan estos colores. Aquí hay demasiados estilos en carteras. Aquí te cabe de todo. Tarjetas. Dinero. Cambio. Tus identificaciones. Puedes llevar de todo. Están preciosas. Pero ya saben que a mí me gusta el color rojo. Porque pues te da muchísima buena suerte. Así que por 16 dólares encontré esta carterita. De la marca Náutica. Que también está preciosa. También te cabe de todo. Y la verdad. Esta se saca un 10 de 10 el día de hoy. Si no te gusta ese color. Pues aquí hay diferentes opciones. Es lo que me gusta de la tienda. 16.99. Otro color azul marino. Que más bien es lo que se identifica. La marca de Náutica. Es ese colorcito. Y por 18.99. Si te gusta la marca Tommy. Pues andas buscando este estilo de carteritas. También encontré la marca de Guess. Por 18.99. Y vean esta belleza de cartera. También demasiadas tarjetas te caben. Así que si eres de las chicas. Que les gusta este estilo de carteritas. Aquí en la tienda de Ross. Es la tienda perfecta. Para conseguir todas las carteras. A buenísimos precios. Como esta de la marca Juicy. Por 11.99. La verdad. Me he sorprendido hoy. El día de hoy. En la tienda. Porque por aquí encontré una de la marca Guess. En otro color. Por 18.99. La voy a abrir. Para que vean todo el espacio que tiene. En la parte de adentro. Y vale la pena llevártela. Vamos a seguir recorriendo la tienda. Porque llegaron demasiadas bolsas. El día de hoy. No sé si mostrarles bolsas. Pero les voy a ir mostrando también ropita para niños. Para que se den una idea. Que para sus niños. Van a encontrar demasiada mercancía. También. A buenísimos precios. Para los niños. Por este pasillo. Por 5 dólares con 99. Encontré. Esta camiseta super linda. Que ya incluye lo que es la corbata. Me gusta muchísimo. Que ya te incluyan algún accesorio. Lo que es en las piezas. Porque pues te la llevas así fácilmente. Más rápido. Al igual que por 5.49. Volví a encontrar esta otra. En la parte de atrás. La verdad me sorprende. Que todavía tengan descuentos de etiquetas rosas. Aquí en la tienda de Ross. Unas playeritas más para tus niños. Para este verano. Desde 6.99. Vas a encontrar diferentes estilos. En lo particular. A mí a los niños. Me encanta ponerles este estilo. De camisetas. Porque se ven super lindos. Aparte que pues también van a andar super cómodos. Y pues nosotros nos vamos a ahorrar dinerito aquí en la tienda. Porque también por 9.99. Hay demasiados pantalones estilo jogger. Ya saben que estos pantalones también no pueden faltar en el closet de tus niños. La verdad se están utilizando bastante. Yo a mis niños. La verdad en lo particular. Me encanta comprarles este estilo. Y ya saben que el calorcito ya está en la puerta. Así que por 6.99. Los shorts ya llegaron por toda la tienda de Ross. Así que te voy a mostrar algunos para tus niños. Desde 6.99 en colorcito rojo. Hay demasiados colores para tus niños. Pues nada más tú tienes que buscar el color que más les guste. Al igual que este. Por un precio de 12.99. De la marca Nautica. También buenísima marca. Así que ya saben chicas. Si andan buscando ropita para sus niños. Aprovechen los descuentos de la tienda de Ross. Uno más por 8.99. Y el precio regular son 30 dólares. Pero vean este estilo cargo. Que se ve bellísimo. El color verde. La verdad está precioso también. Por un precio de 9.99. Así que vean diferentes estilos. A mí me encanta este estilo de shorts. Porque tienen un cintito en la parte de la cintura. Y se los puedo ajustar perfectamente a mis niños. Por un precio también de 14.99. De la marca de Lucky Brown. Pues aquí también hay demasiada mercancía. Para tus hijos de buenísimas marcas. La verdad este pantalón está de 10. Me encantó el estilo. Y se puede combinar fácilmente con alguna playerita. De las que te mostré. Ya saben que en los videos siempre se manda cayendo todo. Por un precio de 12.99. Encontré estos shorts. También bellísimos de la NBA. Ya los estoy sacudiendo. Para que pues se les caiga la tierrita que agarraron. Pero vean son dos piezas. Es un set completo. Y pues nada más le comprarías algunas playeritas. Y tus niños quedarían enamorados de esta ropita. Para las niñas bebés que me encargaron que les mostrara ropita. Te voy a mostrar estos por un precio de 16.99. Que se me hacen bien bonitos para este veranito. La verdad créanme chicos que la tienda de Ross. Es una de mis preferidas para comprar ropa para niñas y niños. Por 11.99 te vas a llevar este set. Que ya incluye las dos piezas. Buenísima marca. La marca Carters. Que ya saben que esta marca está en el mall. Y si ya quieres vestir tu niño para unas fotitos. O algún evento social. Por 12.99 también está este vestidito. Que ya incluye el calzoncito. Así que pues tus niños andarán bien bonitos estas temporadas. Me sorprende la calidad de la ropa. Y vean estas piezas por 7.99. Son tres piezas. Trae también su baberito. Y los colores divinos. Aparte que también trae un gorrito extra. Así que te está llevando buenísima ropa. Y muchísima. Uno más de mis favoritos en color verde. Va a ser este como estilo de vestidito. Lo que incluye unas mallitas. Este tiene descuento de 8.99 etiqueta rosa. Así que chicos. Vayan y chequeen siempre todo el clearance. Porque siempre ponen demasiada ropa también en descuento en las tiendas. Así que vean. Aquí te voy a mostrar uno más. Y el precio son 8.99. Que también es un estilo de vestidito. Trae un listoncito en la parte de la cintura. Y pues ya incluye lo que son las leggings. Así que te llevas todo el set completo. Uno más. Pero esta belleza se las quise mostrar por un precio de 6.99. Es como un surroncito. Pero ya incluye la bandita para el cabello. Así que tu niña. Andará vestida súper linda esta temporadita. Ya que pues vean. En la parte de aquí encontré estas tres piezas por 7.49. Y de hecho lo que me gusta es que ya incluye las mallitas en la parte de atrás. Así que vean. Está precioso. Aparte que el precio la verdad vale la pena. De la parte de enfrente. Tiene como un enterizo bellísimo. Y los colores están preciosos. Por 24.99. Hay muchísimos zapatitos para tus niños pequeñitos. De un año para abajo. Así que ve estas preciosuras de la marca Puma. Y por aquí están estas por 16.99. Así que ya saben. Los precios varían. Los zapatitos caben perfectamente en mi mano. Porque están pequeñísimos. Me gusta mostrarles de todo. Para que se den una idea de todas las bellezas de zapatitos. Si te gustan las marcas por 24 dólares. Encontramos estos de la marca de Michael Kors. También caben perfectamente en mi mano. Es un size bien pequeñito para tus niñas. Y por aquí unas chanclitas por 14.99. Que también están preciosas. Vean estas preciosuras de guarachitos. O chanclitas para tus niñas. Aquí hay unas más de la marca Náutica. Y vean voy a ver si puedo checar bien el precio. Son 5 dólares con 99. Así que están preciosas. Tienen que venir a la tienda. La verdad no se van a sorprender más bien. Porque vean aquí encontré unos más. Y vean esta belleza de chanclitas por 13.99. La marca Carters. Yo creo que estos con un vestidito quedarían bellísimos. Ya que son unas chanclitas súper lindas. Y pues ya saben la tienda tiene muchísima mercancía. Desde Crocs. Como estos que yo encontré en esta parte. Pero déjenme checar. El precio son 6 dólares con 99. Así que ya saben para las alberquitas. También hay que proteger los pies de nuestros niños. Y estas chanclitas para la alberca también están perfectas. Y ya saben chicos. A mí me encanta traérmelos por estos recorridos de la tienda. Así que vámonos a ver un poquito de juguetes. Porque vean este juguetito por 5.99. Si te invitan a una fiesta. Pues estos están perfectos. Ya que es un estilo como para sacar fotografías. Tal vez quieras este squishy. Que se me hace súper lindo. También es un pequeño monito de peluche. Por un precio de 6.99. A tus niños les van a encantar todos los juguetes. Créanme que tienen también en la tienda de aquí de Ross. Así que te sacan también de un apuro. Si te gusta a tus niños Peppa Pig por 11.99. Está este que tiene lo que es ese slime. O de ese estilo que es Play Doh para jugar. Y pues crear personajes. Están perfectos. Aquí hay uno más que te voy a mostrar por un precio de 2.99. Y son unas tarjetas de princesas. Y pues puedes jugar también. Y compartir tiempo con tus niños. Que es lo más importante. Pero vean esta belleza. También es un set como para jugar. Aquí estás como en el salón de belleza. 7.99. Estos juguetitos la verdad no se me hacen caros. De hecho estos para regalar. Ya sea navidad o en alguna fiesta. Están perfectos. Aquí encontré este por 13.99. Que es como un estilo de unicornio. Un perrito. Tiene demasiados colores bellísimos. Y yo creo que a tus niños les van a encantar. Todos los juguetes que tienen aquí en la tienda. Porque vean. En la parte de aquí de atrás. Encontré esta belleza. Que vienen siendo unas mini Barbies. Que tienen todos los accesorios completos. Para que juegues. 16.99. Y créanme que también. Estos son regalos perfectos. Para los cumpleaños de tus niños. Así que el día de hoy. Por eso les quise mostrar. Toda esta mercancía que hay aquí. Aquí encontré uno de Elmo. Y de Cookie Master. Por un precio de 6.99. Así que ya saben. Pueden tener un día feliz sus niños. Ya que si les llevan algún regalito. Algún accesorio. Pues la verdad. Están perfectos. De las Barbies de Monster High. Por 11.99. Están estas. Que también se me hicieron súper lindas. Y la verdad. El precio no se me hace nada caro. Para los niños. Por 7.99. Si les gustan los Howl Whittles. Créanme que córranle a la tienda. Porque aquí hay muchísimos. A veces te topas hasta con suerte. Los más divertidos. Juguetes para tus niños. Como estos también de Star Wars. Que te los puedes llevar por un precio. Déjenme checarlo. El precio debe de andar por aquí. 12.99. Que también son juguetes excelentes. La verdad. Estoy sorprendida. Aquí encontré un carrito más. Y pues el precio también son 6.99. Me sorprende muchísimo. Toda la mercancía que llegó a la tienda de Ross. La verdad. Nunca pensé encontrar todos estos precios. Los Bakugans no pueden faltar. Tienen descuento de 5.49. Y pues también hay de Transformers. Hay Bakugans. Hay de todo para tus niños. Así que por aquí encontramos otro Transformer. Por un precio de 3.99. Ya un precio más económico. Así que ya tú decides. Que comprarle a tus peques. Vámonos a ver de todo el día de hoy. Así que quédate conmigo hasta el final. No olvides suscribirte. Dejar un like. Compartir. Para seguir creciendo en el canal. Y si quieres que visite alguna tienda. Pues ya sabes. Solo comenta en la parte de abajo. Y así yo leeré tu comentario. Así que el día de hoy te voy a mostrar algunas cositas que tienen para la alberquita. Como lo importante que vienen siendo los salvavidas. De tener un salvavidas para tus niños. La verdad no te vas a arrepentir. Y la verdad invertir en un salvavidas nunca está de más. La tienda de Ross tiene muchísimos. Desde 12.99. Yo la verdad el día de hoy no encontré el site de mis niños. Pero les pienso comprar unos. Y vean. Los trajes de baño no pueden falar para tus niños. Por 4.99. Ya llegó todo para la alberquita. Todo para el calorcito. Para el veranito. Así que vean. Por 9.99. Las toallitas. Por si piensas ir a la playa. O tal vez a la alberca. 8.99. Con diseños para tus niños. Ya saben que la tienda de Ross tiene de todo. Y ya saben que pues con estos calorcitos. Se antoja irse a la alberquita. O tal vez tengas alberca en tu casa. Por 12.99. Hay demasiadas toallas. Así como estas de la Coca-Cola. Demasiadas. Como este estilo de canastitas. O de bolsas para llevar picnic. Por 11.99. Así que si piensas ir al parque. O tal vez tener un evento con tus niños. Aquí le puedes poner de todo. Y listo. Y pues gracias por quedarse hasta lo último del video. Yo solo me los traigo estos recorridos. Porque llegó demasiada mercancía. Para esta primavera y este veranito. Así que muchas gracias a todos. No olvides suscribirte. Y nos vemos en la próxima. Chau.